Gran Yulzada y Cortamonte Bailable en el Atexo de Zuyanga, Distrito de Urbain, domingo 27 de febrero, a las 9 de la mañana, inscripción de los equipos para el Campeonato Deportivo, Minifútbol y Voleibol, donde se disputarán grandes premios. Valores, primer puesto, 3.000 soles, segundo puesto, 1.000 soles, premios para volei, primer puesto, 1.000 soles, segundo puesto, 300 soles, 10 de la mañana, inicio del Campeonato Deportivo y gran parada de dos yulzas millonarias y presentación de tablados. 12 del mediodía, todos a saborear los platos típicos, el rico cuy con papa, pollada y muchos más. Y para refrescar el paladar, habrá la espumante cerveza, pince en truquillo y la rica chicha de jora al estilo de la zona de Zuyanga. 1 de la tarde, llegan las poderosas bandas de músicos en un choque de poder a poder. La banda de músicos, Star Pataz de Tayamamba, versus... Banda de músicos, la nueva banda Mi Urpay. Los Chirocos de Macania, con un elenco ballet folclórico de Pataz, la danza Carnaval Cajamarquina. Este domingo 27 de febrero, en el asexo de Zuyanga, Distrito de Urpay, los esperamos. ¡Chau!